...ofrecía a Elion Endiaye, percute, Cosec, busca la tabla, el tiro muy forzado, no va a entrar, ¡que rebote! ¡Ha cogido Juan Pibolet! ¡Ahí viene el potro hasta la cocina! ¡Baulet, Baulet! ¡Se quería colgar! ¡Metió la mano a Elion Endiaye! Esto, señoras y señores, es la mejor de Europa. ¡La Liga Endesa! ¿Dónde? ¡Lucio! ¿Dónde? ¡Aquí, en Movistar!